El día de hoy se conformó ya el Gabinete Ministerial de Bolivia donde se hizo la presentación, se hizo la presentación de cada uno de los diferentes ministros que van a ocupar las diferentes carteras de los ministerios. También vamos a tener la palabra de la ministra, la ministra de gobierno donde la ministra de gobierno da una conferencia de prensa sobre parte del trabajo a donde está orientado. La verdad es muy interesante escuchar esta conferencia. Vamos a ver este material exclusivo para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Hermano Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores Hermana Marianela Prada Tejada, ministra de la Presidencia Hermano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio ministro de gobierno Hermano Edmundo Novillo Aguilar ministro de defensa Hermana Felima Gabriela Mendoza ministra de planificación del desarrollo Aplausos Hermano Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García ministro de economía y finanzas públicas Aplausos 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 Hermano Franklin Molina Ortiz ministro de hidrocarburos Aplausos Aplausos Hermano Néstor Juan Cachura ministro de desarrollo productivo y economía plural Aplausos Aplausos Hermano Edgar Montaño Rojas ministro de obras públicas Servicios y vivienda Aplausos 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 Hermano Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán ministro de minería y metalurgia Aplausos Aplausos Conferencia institucional Aplausos Aplausos Hermana Verónica Patricia Navia Tejada ministra de trabajo, empleo y previsión social Aplausos 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 Hermano Edgar Pozo Valdivia ministro de salud Aplausos 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 Hermano Adrián Rubén Kelcatarqui ministro de educación, deportes y culturas Aplausos 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 Hermano Wilson Cáceres Cárdenas ministro de desarrollo rural y tierras Aplausos 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 La asistencia contra el estado colonial y el pueblo boliviano los premien, caso contrario los castiguen. Quedan ustedes posesionados como ministros del estado plurinacional de Bolivia. Felicidades. Aplausos 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 De esta manera, nuestro presidente del estado plurinacional de Bolivia posiciona al nuevo gabinete ministerial en esta gestión 2020. Invitamos a nuestros hermanos ministros y ministros y ministras, tomar sus lugares, por favor, y felicidades. A continuación, invitamos para las palabras de circunstancia a nuestra hermana, Marianela Prada Tejada, ministra de la presidencia, en representación del nuevo gabinete ministerial. Acompañan en este acto a las hermanas y hermanos dirigentes de las organizaciones sociales, obreras, indígenas, campesinas. A nuestras hermanas y hermanos que nos acompañan en todo momento del pacto de unidad. A todas nuestras hermanas y hermanos militantes del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. A nuestras hermanas y hermanos de la presidencia, a nuestras hermanas y hermanos de la prensa que están aquí presentes. Saludar a las familias también de mis colegas, ministras y ministros que se encuentran en este acto y en especial a mi familia, que es mi mayor fortaleza y apoyo en los buenos y malos momentos. A mi papá, que es mi ángel y que pese a no estar físicamente presente en mi vida, sé que me está acompañando en este momento y que me dio una gran lección de vida que quiero compartir con el pueblo boliviano. Con mi papá no compartíamos el mismo camino político, teníamos ideas y posiciones diferentes respecto a la militancia. Y sin embargo, me enseñó a respetar y a valorar esas diferencias. Aceptó y valoró mi camino político desde el primer momento en el que decidí militar en el movimiento al socialismo, allá por el año 2005, antes de que asumamos nuestra primera gestión de gobierno. Aceptar las diferencias es muchas veces un camino muy difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer entre todas las bolivianas y los bolivianos por el enorme reto que tenemos en este momento de construcción y reconstrucción de un país donde sepamos aceptar nuestras diferencias. Que el hecho de ser adversarios políticos no implique la aniquilación del otro. A mi mamá, que es mi estrella, que es mi fuerza, que es mi guía, a mis hermanas que están aquí presentes, a mi cuñado, mi prima que llegó desde Santa Cruz. Soy hija de la patria grande, soy orgullosamente boliviana y soy orgullosamente cruceña. Y desde aquí quiero saludar a mi querido pueblo de Santa Cruz. Quiero agradecer también a Dios, soy creyente, pero soy creyente del Dios del amor, del Dios de la reconciliación, del Dios que siembra paz. Y desde aquí pido a ese Dios que me haga un instrumento de su paz, de la reconciliación que nosotros necesitamos en este momento como bolivianas y bolivianos para avanzar en el camino que hoy nos demanda nuestra patria. A nombre de las hermanas y hermanos ministros que conformamos el gabinete, agradezco la confianza que están depositando en nosotros. Confianza que no podemos defraudar porque nuestro Estado plurinacional de Bolivia necesita hoy más que nunca gobernantes al servicio del pueblo. que estén al servicio de la construcción de un país para todas y todos, gobernantes transparentes, honestos, obreras y obreros que trabajen sin descanso por la recuperación de la salud, de la educación, de la economía, del empleo, de la esperanza y el optimismo, de la unidad entre todas las bolivianas y bolivianos. Necesitamos trabajar con todas las mujeres y hombres que han comprendido que el odio y la violencia no es ni será nunca el camino, que además son conscientes del momento crítico que estamos viviendo y que no podemos perder tiempo en enfrentamientos que nos destruyen a nosotros mismos y que roban la esperanza de un mejor mañana a nuestras hijas e hijos. Los hemos escuchado ayer, hermano, presidente y vicepresidente. Vamos a tender puentes para el reencuentro. Vamos a escucharnos, valorarnos y respetarnos. Es la única forma de construir democracia. La pluralidad política es un valor esencial en la democracia. Como bien dijo nuestro hermano presidente el día de ayer, debemos rectificar nuestros errores y profundizar nuestros aciertos. La crítica y la autocrítica deben guiar cada una de nuestras acciones. Hemos cometido errores y tenemos que ser capaces también de reconocerlo y de enmendarlos. Nos toca sanar heridas porque venimos de sentir miedo, dolor, incertidumbre. Venimos de luto entre muchas familias bolivianas en este momento, de todos los rincones de nuestro país, por la violencia que hemos vivido en los últimos tiempos. Hay dolor en las familias, en las comunidades, en las ciudades y así lo hemos sentido en cada uno de los lugares que hemos visitado en la campaña. Pero también hay esperanza y esa esperanza es la que se ha depositado en las urnas el 18 de octubre.